El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 20 de mayo la conmemoración del 172 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, acto que se celebró en el acuartelamiento de Lonzas, localidad de Acoruña. Durante el acto, también se despidió de la bandera el general jefe de la zona de Galicia, José María Feliz, con motivo de su pase a la situación de reserva. También se despidieron de la bandera guardias civiles que han pasado a la reserva o a retiro. Aplausos Además, se impusieron con decoraciones a varios miembros de la Guardia Civil por servicios de especial relevancia. Conmemoramos hoy los 172 años transcurridos desde que el 13 de mayo de 1844 Su Majestad la Reina Isabel II rubricara el decreto de fundación de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal. Muchísimas gracias a todos, autoridades civiles y militares, y a todos los coruñeses que han querido acercarse esta mañana a este acto de celebración nuestro, por lo que significa de simbiosis entre la ciudadanía, entre las instituciones, y un cuerpo entregado al servicio de España, que es lo mismo que decir al servicio de todos los ciudadanos y de las instituciones que lo representan, esa simbiosis desde hace más de 172 años. Gratitud a todas ellas por su apoyo permanente, de corazón, de palabra o institucional, que es imprescindible para que aquellos cuerpos como el nuestro de seguridad pública sientan el apoyo de los ciudadanos en todo momento, conscientes de que lo único que hacéis es tratar de servir de la mejor manera posible a todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.